si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo vamos a tratar dos temas el primero es quién puede ser beneficiario del programa supera tiene tienen posibilidades pero además un aviso que hace la one oficina de estadística con respecto al decimos en su nacional de población y vivienda quiere saber si fuiste elegido para trabajar en el censo aquí te lo contamos pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo y denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta que eso no cuenta señores les quiero recordar que si usted entiende que la información que pasamos por acá es importante entonces tiene señores que cuando pase una publicidad saltable por lo menos vea la post durante 30 segundos antes de saltar así que ya ustedes saben sin más preámbulo vamos a comenzar con la información miren lo primero es que tienen posibilidades de conseguir la tarjeta todo aquello que le salió el bono apoyo familia quiero que sepan que tienen posibilidades de conseguir la tarjeta supera también las personas que en algún momento año pasado o a principios de este año tuvieron en el programa quédate en casa pero que luego lo sacaron esas personas tienen posibilidades de conseguir la tarjeta también para que sepan pero las personas que han recibido algún tipo de ayuda de de políticas sociales como son los bonos navideños y esos tipos de bonos que dan esas personas tienen posibilidades de conseguir también la tarjeta porque tienen posibilidades porque son parte del mapa de pobreza porque fueron elegidos por el suben están entendiendo porque son vulnerables y ya fueron tomado en cuenta una vez y pueden volver a ser tomado en cuenta pero les recuerdo que pueden también pueden también pueden también a pesar de que puedan ser tomado en cuenta pueden ir a una oficina y solicitar la evaluación para así agilizar el proceso entonces con respecto al otro tema del censo primero le quiero recordar antes de que pasemos al censo que por acá tenemos señores a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño en diferente tamaño quiero que sepan que hará ser y si usted usa este producto en menos de una semana usted estará viendo resultados eliminar las manchas las vinillas los barros pero también usted se la puede poner en cualquier parte o cura del cuerpo que desee aclarar por ahí le estamos dejando los números de teléfono quiero que sepan que también estamos en el echar de en agua y en otras provincias comuníquese con araceli y pida la suya señores sin más preámbulo sin más preámbulo vamos a comenzar ahora con el censo ya tenemos algunas informaciones que el censo dijo que después del 15 comenzaría a mandar mensajes hoy estamos a 19 y todavía no ha iniciado pero si ha hecho algunos comunicados y avisos y por acá se lo estaremos pasando por ejemplo por ejemplo lo el último bueno no el último sino en estos días informó el día 17 de octubre que el último día de reclutamiento a través de la plataforma sería el 17 de octubre a las 11 y 59 de la noche valga la redundancia entonces quiero que sepan también que por acá tenemos otras informaciones como son que ellos hacen un llamado a las personas a las personas ya registradas en la plataforma podrán continuar haciendo señores podrán continuar haciendo consulta del estatus de su perfil el estatus de su perfil yo hace algunos días le mostré en otros vídeos se lo estaré mostrando cómo te entra a la plataforma usted lo puede hacer a través del mismo enlace de reclutamiento usted le da hacia abajo y ahí donde dice iniciar sesión usted pone el usuario que le mandaron en el correo para que sepan eso pero además además de la contraseña en caso de que usted no haya recibido ese correo y esa contraseña usuario y contraseña a través del correo aquí les dejo el número de teléfono de soporte técnico para que resuelva su problema antes de que comience el número es 809-82777 extensión 5421 y otra extensión es 5422 por acá tenemos también la siguiente información dice le invitamos a estar atento o a su teléfono móvil para la notificación de si ha sido seleccionado para el proceso de capacitación les recuerdo que son más personas de las que van a trabajar que primero van a elegir para ir a la capacitación y luego de la capacitación entonces es que comenzarían los trabajos ya la oficina de teórica entiendo que tiene el tiempo encima porque miren estamos a 19 y es el día 10 de noviembre el censo tiene que capacitar a todas las personas elegirla antes de esa fecha tener todo listo verdad entonces ellos van a llamar van a mandar mensaje por correo y mensaje también por él por el número normalmente así que ya ustedes saben estén atentos a todos esos medios pero también por aquí porque cuando se den estos avisos le estaremos pasando por acá y también por el otro canal que se llama tendencia stv así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir todas estas informaciones chau se les quiere mucho y hasta la próxima no 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 no